El liderazgo es oración, inspiración y acción. La diligencia, actividad, rapidez y prontitud. Apresúrate con inteligencia. Lo que tengas que hacer, hazlo enseguida. Las palabras, el tiempo y las oportunidades no regresan. Perder la vida es inevitable. Perder el tiempo es imperdonable. A veces no hay próxima vez. A veces no hay segundas oportunidades. A veces es ahora o nunca. Adelante, accionemos. Si lo piensas mucho, lo complicas mucho. El mundo se mueve tan rápido en esos días que las personas que dudan o piensan que no se puede hacer algo rápidamente son interrumpidas por alguien que lo está haciendo o ya lo hizo. Proverbio 26.13 dice, el perezoso para no trabajar, para no hacer, pone excusas. Las excusas son los clavos utilizados para construir una casa que se va a caer. Las excusas son los clavos utilizados para construir una casa de fracasos. Las palabras, el tiempo y las oportunidades no regresan. Perder la vida es inevitable. Perder el tiempo es imperdonable. Si lo piensas mucho, lo complicas mucho. Hoy es el día que Dios hizo para ti. Comienza de nuevo. Construye. Regresa a casa. Reconcilla. Te emprende. Sé diligente. A gran dificultad, gran diligencia. A gran sueño, gran diligencia. Al mal tiempo, darle prisa. Éxitos.